Muy buen día compañeros, soy Raúl Cruz Martínez y junto a Miguel Ángel Villanueva Corona les hablaremos sobre la desduplicación. Como vimos durante la clase, a finales de los años 80 la utilización de computadoras personales se tornó en un uso cada vez más común, lo que llevaba a la generación de múltiples archivos, en donde muchos de estos se encontraban duplicados, o en caso de que no estuvieran duplicados tenían secuencias de información que tendía a repetirse. El espacio de almacenamiento en estas computadoras era sumamente reducido, a comparación de los dispositivos de almacenamiento que tenemos hoy en día, claro está. Entonces, al parecer, tenemos un problema sumamente grave, ¿no? Debían de buscarse a toda costa métodos para reducir la cantidad de información en el almacenamiento persistente de la forma más eficiente posible. La respuesta a esta necesidad fue la desduplicación. Lamentablemente, no existió una gran explotación del mecanismo. Todo cambió cuando el uso de servidores de forma masiva se volvió muy común. Después de todo, tiene sentido, porque normalmente a mayor información, mayor necesidad de almacenamiento, y este almacenamiento representa mucho dinero a gastar, dinero que podemos ahorrar si aplicamos métodos para el ahorro de almacenamiento. La desduplicación es aquella característica de los sistemas operativos para guardar una sola copia de los archivos que se encuentran repetidos en el almacenamiento persistente. Lo que se hace dentro de este mecanismo es separar los archivos en secuencias de datos, y si estas secuencias de datos están duplicadas con secuencias anteriormente almacenadas, no se escribirá en disco otra vez la secuencia, sino que únicamente colocaremos un apuntador a la primera secuencia almacenada. Es importante destacar que este proceso normalmente está oculto para los usuarios. Para nosotros, es inherente tratar de medir las cosas. En el caso del ahorro en el espacio de almacenamiento, no existe una excepción. Para medir la desduplicación, se lleva a cabo un método bastante intuitivo para la comparación. Esto es porque se utiliza una relación. Esta involucra a la cantidad de datos totales sin desduplicar contra la cantidad de datos desduplicados. A la relación mencionada anteriormente le llamamos ratio. El expresar esta medición de este método simplifica mucho la visualización de cuánto espacio se ha ahorrado con la implementación de la desduplicación. Como dijimos, un ratio es una simple división, en donde comparamos a la cantidad de bytes que han entrado o se han intentado escribir en el almacenamiento entre los bytes de información que han salido, o dicho de otra forma, contra los bytes que sí se han puesto en almacenamiento. Si no nos es suficiente con ver el ahorro de almacenamiento como un cociente o un número decimal, podemos expresar al ratio como un porcentaje. Únicamente debemos restarle a 1 el inverso del ratio y multiplicar la diferencia por el 100%. Como nota adicional, he de decir que una tercera opción para presentar al ratio, que es muy similar a la división vista anteriormente, es esta anotación. Tendremos a la cantidad de datos duplicados seguidos de dos puntos que indican la comparación contra la cantidad de datos duplicados. Para que esta información quede un poco más clara, vamos a ver un pequeño ejemplo. Imaginemos que durante un día se han generado 501 secuencias iguales. Entonces, solo una de ellas se almacenará en disco, y a las 500 restantes son secuencias que se encuentran duplicadas, tratando de ser escritas en el almacenamiento persistente. Entonces podemos expresar al ratio como 500 a 1. Lo anterior indica que el espacio que necesita un total de datos desduplicados es 500 veces menor que la cantidad de espacio requerido para almacenar los mismos datos sin desduplicar. Como dijimos anteriormente, en ocasiones es mejor ver a los ratios como un porcentaje, pues resulta más ilustrativo. Lo que hacemos es restarle a 1 el inverso de 500 sobre 1, y el resultado de esta resta se multiplicará por el 100%. Al efectuar las operaciones, veremos que el ahorro de almacenamiento para esta secuencia de datos ha sido del 99.8%. Parece un ahorro bastante grande, ¿verdad? Veamos lo siguiente. El ejemplo anterior nos dio una idea general del aprovechamiento del espacio, pero como podemos observar en esta gráfica, a partir de los 10 ratios de desduplicación, el aprovechamiento o ahorro de almacenamiento comienza a cortarse o verse limitado alrededor del 90%. Es evidente que este mecanismo no es una solución mágica por el ahorro de almacenamiento, pero la ayuda que nos brinda sí que es considerable. Ahora, pasemos a entender un poco más a fondo cómo es que funciona la desduplicación. De momento, hemos visto que el funcionamiento básico de la desduplicación es fragmentar a la información como secuencias de datos y verificar si esta secuencia ya se encuentra en almacenamiento. Pero, ¿cómo sabemos cuál secuencia ya se encuentra dentro del disco? Veremos que, para realizar estas comprobaciones, se usa el hash criptográfico. Esto se hace con la intención de asociar a una secuencia con una llave producida por el algoritmo hash. El algoritmo recibirá como entrada a la secuencia de datos y será procesada por obtener una cadena que la represente o la identifique. Si la llave no existe dentro del almacenamiento persistente, podremos almacenarla. En caso de que existan coincidencias, o dicho de otra forma, esta llave ya exista, indicará que la secuencia también existe en el disco y por lo tanto está duplicada. Pero, ¿por qué utilizar específicamente el hash criptográfico? Los algoritmos de hash criptográfico que más se utilizan son MD5 y SHA. Se utilizan estos algoritmos ya que por la forma en que operan existe muy poca probabilidad de que ocurra colisión entre las llaves. A lo que se refiere el suceso de la colisión es que dos secuencias diferentes de datos generan la misma llave. Entonces, ¿qué haríamos en un error grave? Pues podría perderse información creyendo que ésta se encuentra duplicada. Gracias a las características de los algoritmos, se pueden manejar grandes cantidades de información y esto se hará de forma segura. Si juntamos estas dos características, podemos notar que resulta eficiente la utilización del hash criptográfico para manejar la desduplicación y evitar errores. Como mencionamos al comienzo de este subtema, lo más común al hacer la desduplicación es utilizar el algoritmo MD5 y SHA-1. Pero, la selección y la implementación de cada algoritmo dependerá de las características del sistema. La principal característica que hace que podamos elegir entre un algoritmo y otro es la longitud de la secuencia que vamos a trabajar. Para profundizar en cuestión a la longitud de las secuencias, debemos saber que es posible trabajar con tres tipos distintos de longitudes. Las primeras son las secuencias cortas, las cuales tienen la ventaja de que al ser pequeñas, la obtención de su llave no demorará mucho tiempo y podrá realizarse con operaciones aritméticas sencillas. Por otra parte, tenemos a las secuencias largas, las cuales tardarán mayor tiempo en ser procesadas, pero se reduce considerablemente la probabilidad de tener colisiones en las secuencias. Finalmente, tenemos a las secuencias de longitud variable, que también implicarán mayor tiempo de cómputo, pero la selección de estas secuencias puede apoyarse de puntos clave, en los cuales es probable que encontremos patrones de repetición, lo que permite la explotación máxima de la desduplicación y, por tanto, un mayor ahorro en el almacenamiento. Llegó el momento de aclarar un poco más el funcionamiento del algoritmo MDA5. Este algoritmo fue creado en 1991 por Ronald Rivest, en el MIT. Sin importar cuál tipo de longitud en las secuencias se desee manejar, el algoritmo permite la entrada de secuencias de longitud variable. Y sin importar esto, lo que nos devolverá será una llave de 128 bits, es decir, 16 bytes, lo que se va a ver representado como una cadena de 32 caracteres hexadecimales, como lo podemos ver en el ejemplo que está aquí en la pantalla. Ahora hablemos del SHA-1, que quiere decir Secure Hash Algorithm, la cual fue diseñada por la Agencia de Seguridad Nacional en colaboración con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en el año de 1995. Este algoritmo también permite una entrada de longitud variable, limitada a 2 a las 64 bits, y nos entregará una llave que siempre tendrá 160 bits, lo que equivale a 20 bytes, y se expresa en una cadena de 40 caracteres hexadecimales. La podemos ver también en la pantalla. Finalmente, hay que pensar, ¿qué pasa cuando tenemos secuencias sumamente largas? Es sabio que para que el procesamiento de la llave se ejecute en menor tiempo, debe de procesarse toda en memoria, pero cuando tengamos una secuencia sumamente larga, y que ésta rebase la capacidad de la memoria, deberemos almacenar parte de esta secuencia en disco, para que después la podamos recuperar hasta que la memoria pueda procesarla. La granularidad es una parte esencial de la desduplicación, para poder fragmentar datos, ya que cada uno de los niveles hacen diferente su trabajo, para lograr una desduplicación óptima conforme a lo que realizan. Otra forma de verlo es usando el ejemplo de la imagen, el cual podemos ver que tenemos un conjunto de granos de trigo, los cuales al momento de limpiarlo puede que salga algún grano indeseado, en este caso serían los archivos duplicados, por lo que podemos ir aplicando diferentes formas de analizarlo, ya sea de una pasada, o por montoncitos, o inclusive uno por uno hasta encontrar un desperfecto. Los tres tipos de granularidad son, a nivel de archivo, a nivel de bloque, a nivel de byte, y a continuación voy a explicar un poco más de cada uno de estos. El nivel de archivo, también llamado SIS, por sus siglas en inglés, es de los primeros tipos de granularidad que hace uso de hashes, para hacer comparaciones de lo que contiene cada archivo, esto lo realiza gracias a que genera un identificador por cada fragmento de dato. Su ventaja de este nivel es que requiere menor potencia de procesamiento, ya que los identificadores son fáciles de generar gracias a los hashes. Su desventaja es que si se llega a cambiar por lo menos un byte, también cambiará el número de hash, haciendo que ambas versiones se almacenen nuevamente. Este tipo de nivel se para por bloques a los datos, para comparar de manera óptima cada dato, es por esto que entre mayor sea el número de fragmentos, mayor es el número de comparaciones que va a hacer. La diferencia que tiene este nivel con el nivel de archivo, es que si se hace una modificación a los datos, no se ven tan afectados, ya que solo se va a guardar el bloque que fue modificado, y no todo el archivo. La desventaja que tiene este nivel, es que si se llega a dividir en demasiados bloques, se va a tardar en hacer las múltiples comparaciones para lograr a su cometido. Este nivel es el que tiene una mayor granularidad que los dos anteriores, ya que separa los datos byte por byte, para poder obtener una mayor precisión al realizar modificaciones, y no se vean afectados a la hora de almacenarlos. El problema de esto, es que se ve demasiado afectado en cuestión al rendimiento. La desduplicación se puede separar en dos grandes tipos, estos son la desduplicación online, y la desduplicación offline. La desduplicación online es un método el cual nos ayuda a desduplicar los datos, de tal forma que primero guarda los archivos, para posteriormente que se ingresen datos posiblemente duplicados, los compare con los ya almacenados, para que este no los vuelva a almacenar, y si es el caso en que no sean datos duplicados, los almacena. Su desventaja, es que si se llegan a mandar una gran cantidad de datos, puede afectar a su rendimiento. La desduplicación offline, a diferencia de la online, lo primero que hace es almacenar todos los datos que se ingresan, sean duplicados o no, para que después analice y optimice los datos, para dejar solo una copia de dichos datos. Su principal desventaja, es que se necesita demasiado espacio de almacenamiento, para guardar a todos estos datos. Esto es un problema demasiado grande, si es que contamos con un almacenamiento que esté muy limitado, o que esté en su punto de llegar a su capacidad máxima. Algunas de las grandes empresas, utilizan la desduplicación, para poder almacenar datos en sus servidores, y que estos no se vean afectados, por el espacio de almacenamiento, que abarcarían los datos duplicados. Algunos de estos son, IBM, Oracle, Facebook, entre otros. Este último, hace uso de la desduplicación online, ya que los archivos nuevos, que se suban a la plataforma, los va a comparar con datos subidos con anterioridad, para detectar, si es el caso en que algún archivo esté duplicado. Y solo guarda los datos nuevos, y no duplicados, con el objetivo de no modificar, eventos subidos con anterioridad. Un ejemplo, es que si por alguna razón, llegas a subir dos, dos veces el mismo archivo, la desduplicación, hará su trabajo, dejando el primer archivo, que llegue, y omitiendo el duplicado. Como hemos visto, nada es perfecto. Es por ello, que la desduplicación, tiene sus pros y sus contras. La optimización del espacio físico, es una de las principales ventajas, de la desduplicación, ya que gracias a la eliminación, de datos duplicados, nos libera espacio de almacenamiento. Además, otra ventaja, es el rápido procesamiento. Claro, esto está sujeto, a qué tipo de desduplicación, queramos utilizar. Y qué cantidad de datos, estemos metiendo constantemente. Por ejemplo, si llegamos a meter, una gran cantidad de datos, lo que nos va a favorecer más, es utilizar la desduplicación offline. Ya que, este no se ve tan afectado, como en la online, por la masiva entrada de datos. La desduplicación, nos ayuda a tener, un fácil mantenimiento. Esto gracias a la creación, de identificadores, para sectores específicos, a nivel de byte. Ya para terminar, con las ventajas, la desduplicación, nos ayuda a tener, una rápida recuperación, ante un desastre. Gracias a tener, una cantidad mínima, de datos duplicados. Un problema, de la desduplicación, es que si hay, poco espacio físico, de almacenamiento, le va a costar trabajo, manejar de manera óptima. En específico, la desduplicación offline, ya que primero, guarda todos los datos, y después los optimiza, haciendo de esto, un problemón, al momento de almacenar, una gran cantidad, de datos duplicados, dentro de un almacenamiento, a punto de su límite, de capacidad. Lamentablemente, hay un punto, en el cual, hay un crecimiento, imperceptible, en cuestión a la eficiencia, esto debido a los ratios, ya que después de 10 ratios, se mantiene alrededor, del 96% del rendimiento. Otro problema, de la desduplicación, es que va a ser, de muy poca utilidad, si queremos ingresar, datos volátiles, y fugaces, ya que es más efectivo, para datos duraderos, dentro de almacenamiento. Esto se debe, a que con los datos fugaces, obtenemos valores, muy pequeños, de ratios, haciendo que el método, de desduplicación, se demore en actuar, más del tiempo, que dura la vida, del archivo fugaz. Por otro lado, si llegase a ser el caso, de que no contamos, con bastantes datos duplicados, la desduplicación, va a perder tiempo, en procesar los hashes. Ya para terminar, podemos decir, que la desduplicación, es un método muy bueno, y en cierta manera, eficiente, claro, dependiendo en gran medida, de que tipo, estemos utilizando. Y que nos convenga más, además, llegamos a la conclusión, de que la desduplicación, es mejor, si se llega a utilizar, con otros tipos, de métodos de optimización, de almacenamiento, para complementar, o ayudar en cuestión, a sus deficiencias, de manera general, o particular. Agradecemos de antemano, la atención prestada. Ya por último, los dejamos con las referencias, que utilizamos, para realizar nuestra investigación. Además de que, si te interesó el tema, dejamos unos documentos, y páginas, con más información. ¡Gracias!